Duba, acógete un coco, duba, duba, hey Y después me entero yo, duba, duba Mátalo por todo, duba, duba, hey Yo no soy un güey, no es un soledón Y esta viscota que no, no hay ningún salón Y esto que yo, a mi, yo me compré Deje el calor, en la tierra, mi rey Toma las copas, se te cuya el coche Deje la vuelta, en la tierra, hace otra vez Oh, Susana, lo veas de mí Y no me cuenta el salario, como me expiso de mí ¡Atención! ¡Atención! Cuando oiga la señal, vamos todos a bailar Sin píotas de la cama, sin píotas de la cama Solo me voy a caer Sin píotas de la cama, tú sé cuántas cebollas Sin píotas de la cama, y me tendrías que recoger Sin píotas de la cama, yo necesito un sillón Como me caigo a su dedo Como voy a estar, te está llegando Sin píotas de la cama, yo necesito un sillón ¡Fuego a la cantina!